Música ¿Como vas Felipe? ¿Estás grabando? Saluda a la camara Felipe ¿Ah? Saluda a la camara Este ponte ha curado todavía No quiero we ¿Viste como habla? ¿Muy ancha la cuerda? Si we Ahora damos mi 9,1 Sale foto ahora, sale foto Ah, aérea we Si, we Esta, esta, esta Ya va a hablar Felipe A trobelar ¿En verdad que hay que decir? Me voy a poner en mi postura aérea Si Postura de aérea Que agua No, me voy a decir mucho las cuerdas Ya vamos A punto de llegar a la parte más arriba Ya no queda nada Hasta duro el día, pero bueno Bien, muestra la vista Muestra la vista, muestra la vista Allá está el auto 300 metros del suelo Esta wea no tiene zoom ¿No tiene zoom? No Así que hay que imaginarse que está el auto Está bien Está bien Y ahora yo voy a puntear el tercer largo No, porque a Andres le da miedo ¿No? Igual como a ti tiene el otro Yo estoy refriado pero se no puntea nada Ya, chao No me sirve a mi tase La Andres acaba de botar su ATC de 300 metros más abajo Puta la wea No tengo como que ir a pelear Voy a tirarme el parapente nomás No me voy a botar No Andres se va a pegar un pique por allá A pata A pata Prefiero bajar Oye, llegamos ¿Cuántos metros arriba? 800 metros yo creo en el... El suelo más o menos Jura ahí Como 18 largo No, estuvo bueno, estuvo bueno Y... Vamos a ir arriba a ver qué anda Y de ahí nos vamos para abajo Yo creo que vamos a darle a otro más o no? Si, pues bueno Con el que has de ser Con el 8 Pues si necesitamos dos nomás Con el 8 Así como siguen teniéndolo Ojalá que no bote el 8 nomás Estoy grabando videos Muy bien Di algo Estamos viendo a Felipe Escalada que es el segundo largo Muy bien Felipe Y acá al lado está el otro Felipe El gringo El cachabacha Muy bien Oye, y esta que subía por el lado Andres ¿Cuánto era? No, no sé Vamos, tranquilo Felipe Si tenis buenos pies Mira, aquí Andres no está a la reunión Muy peligroso ¿Y vos? Yo? Pero estoy a la cuerda celeste Claro, me tiran de ahí para abajo, maricón Pero esta segunda Esta primera reunión Tiene como dos metros Tres metros Tranquilo ese Tranquilo ese ¿Y con el 8 no podrás subir? ¿O es peligro? Es que no se como hacer No se puede asegurar de segundo de 8 No, si va a haber que esperes nomás Dile que esperes No, si va a haber que esperes nomás Dile que esperes Tenés que esperar Tenés que esperar Está complicado Andres Si, que fui por la parte de abajo Si, que fui por la parte de abajo Gracias ¿Y con el modelo de la? ¿O es peligroso? Si, lo la 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 es ¿Yo lo hago? ¿Puedo hacer un pecado? ¿Que? ¿Y que? ¿Que? Después de 800 metros de escalada, 8 largos. Esto va a ser con cavitanas. Claro. Un poco más grande, ¿no? Te quedas ligado a esto, o ande, vaya a lejos, cabrón. A mi querés pañado, porque estoy acá con el... Estrechazo. ¡Gracias!